Hay dos grandes mitos sobre la proteína del huevo que los paquetes de los nutricionistas influencers españoles intentan perpetuar a toda costa porque así piensan que parecen más inteligentes. La primera es que se usa como referencia para medir la calidad de las demás proteínas. En realidad esto dejó de ser así en 1956, ya que su composición en aminoácidos no es constante y el contenido de algunos aminoácidos es incluso excesivo. La segunda es que confunden el score y la digestibilidad con la calidad, el típico error de pensar que más es mejor. Según la evidencia científica lo de la proteína del huevo es para descojonarse de la risa. Tomar huevos por la proteína es como fumar por el oxígeno. En 100 gramos de huevo, es decir en dos huevos grandes hay 12 gramos de proteína. En 100 gramos de garbanzos hay 23 gramos de proteína con el mismo score. En 100 gramos de soja hay 36 gramos de proteína con el mismo score. ¿Queréis saber qué pasa cuando sustituyes la mierda de proteínas del huevo por proteínas de calidad de verdad? Pues atento al próximo vídeo. ¡Gracias!